hola qué tal uno aquí con otro vídeo de yugioh duolinks esta vez tenemos varias nuevas cositas tenemos nuevas selection box como siempre no a todos les conviene la selection box les dejaré el vídeo de cuándo si les conviene una selection box y cuando no en la descripción de este vídeo pero el tema de aquí va a ser la promoción de 50% de descuento en gemas qué cajas me conviene comprar ahorita para aprovechar esta nueva promoción ahora ya han incluido las cajas número 20 tanto la grande como la mini y ojo esto va a estar disponible casi todo el mes de agosto así que tienen mucho tiempo para aprovecharlo y que de una vez nos vamos directo a la tienda a ver qué nos conviene como dijeron va a estar disponible a partir de la 20 para abajo es crecerán una rayita aquí y todo lo que está abajo está incluido y bueno primero voy a dar mis recomendaciones de farmeos qué cajas te puede convenir muchísimo para unas cuantas cosas de farmeos la primer lugar y que de hecho también va a convenir si quieres algunos arquetipos es guardians of rock esta tiene todas las cartas para poder usar tanto el germos como el critias que está por acá igual tienen las dos cartas para hacer las fusiones y esto es muy importante para los farmeos de duelos de asaltos los rey duel los monstruos gigantes estas son las cartas que más usamos es muy buena recomendación y aparte si te interesa algún arquetipo como es los triamides los magnet warriors o incluso el mago oscuro te puedes hacer de esas cartas aquí mismo entonces por eso creo que es de las más importantes por supuesto como dije yo soy más de farmeos por eso es que es lo primero que recomiendo e igual como farmeos únicamente para terminar tu tercera copia down of destiny como siempre únicamente para sacar la tercera copia de yaksha y la ideal de fuego porque la estructura ya te incluye dos copias de cada uno al igual que dos copias de los neftys esto es para el deck de farmeos el deck de yuvel y bueno ahora sí saliendo un poco de farmeos qué cajas te conviene generalmente lo mismo aquí voy a poner varias cajas como primer lugar ya que dependerá de cada quien yo las voy a ordenar los voy a mencionar por cómo creo yo pero de nuevo yo soy más de farmeos yo sé que algunas personas no les gusta farmear por eso es que dejé varias en primer lugar yo me voy más también por la utilidad cada una de las gemas sienta que algo es útil de ella que está saliendo siempre algo útil entonces en primer lugar sigue siendo gaia genesis porque porque trae dos muy buenas cartas estables ciclón de la galaxia y fuerza de espejo gante ahora ya si no lo ha tornado ya la fuerza de espejo gante ha agarrado más fuerza son dos buenas cartas aparte también tiene este el zangan como buscador igual para decks de farmeos y aparte tiene un deck de farmeo muy bueno claudianos por eso es que mencionó que en utilidad esta es de las mejores cajas ya que vas a sentir que siempre está saliendo algo bien algo útil luego también otra caja que tiene varias cartas buenas es blazing rose tiene dos de los dos mejores sincros prácticamente pues al igual que la anterior tiene dos cartas y lo bueno de esto es que nada vas a ir por una sola copia de cada uno y ya te olvidas de ella y aparte también yo sé que ahorita muchos van a querer el arquetipo de los red eyes debido a nuevas selection box entonces aquí te viene todo lo de red eyes además de unos cuantos de ex decentes como metafis y sub terror y bueno también unas cuantas cartas eres decentes como conflicto y compartir el dolor es una muy buena caja luego nos vamos a otra caja que tiene también varias cartas buenas de urs en primer lugar canadia bueno la caja es valiant souls como dije la primera carta muy buena es canadia paleozoico aunque ya no se use tanto de todas maneras es muy útil siempre voltear a los monstruos de tu oponente y también tiene el techo de agujas que ahora tienen tanto jugabilidad pero igual así como el espejo ahogante a veces ve más utilidad otras veces menos y así sucesivamente entonces esta la dejamos con una carta decente por eso es que no está más arriba y de aquí te puede sacar a el arquetipo de los enmascarados el anki junto con cambia de máscara al igual que las cartas para las amazonas un deck decente que también te puede llevar a rey de duelos y luego como una última caja que también se queda como número uno es waters unite esta es más por el de que en sí un de que te puedes crear que es zig samurais el deck te podría llevar a rey de duelos te sirve muy bien para algunos eventos que usen sincro por ejemplo y también es un deck que le hace falta soporte así que podríamos ver más cartas en el futuro y bueno cartas decentes tiene el heraldo del abismo que igual a veces se usa principalmente esto es por el pago de 1500 puntos de vida luego también tenemos cosas como corriente concentrada que duplica bueno suma de ataque y la defensa más bien y creo que de ahí en fuera es lo más destacable como dije creo que lo mejor es lo del deck creo que esta es la que tiene un deck más útil actualmente por eso es que todas estas se llevan el primer lugar y ahora sí nos vamos a la segunda recomendación vision of ice esta es únicamente por el agujero de trampa traicionero aprovechar que es una mini caja que lo sacas super rápido te ahorras un ticket sr de aquí luego nos vamos a black storm rising esto es debido a los decks actuales así que esto se puede cambiar con el paso del tiempo aquí actualmente se usa el territorio de arpías para el deck de arpías también tienen cosas útiles para diferentes decks ejemplo para el deck de blue ice cartas de consonancia para el deck de black wings el remolino junto con el bora o incluso para decks como draconidad pero varias de estas cartas ya han sido reimpresas en estructuras ejemplo esta carta también consonancia ya está en estructura así que creo que te conviene más ir por la estructura a esta caja únicamente es si quieres armarte arpías o black wings como dije esta caja es únicamente por el meta actual nos regresamos a otra caja que es utilidad genérica servant of kings varias cartas son decentes de aquí para disrupción escudo drenador o el cáliz prohibido el que es prohibido es el que tiene más utilidad incluso ahorita se está viendo un poco es una de esas cartas que sube y baja en el meta entonces aunque no sea tan necesario tenerla así como el traicionero es una buena opción para venir si es que las cartas de las demás cajas pues ya las tienes o no te interesan de plano y ahora si entramos al territorio de una sola carta la cual pues la verdad es que yo preferiría gastarme un ticket de ensueño en caso de que quisiera dicha carta ejemplo crimson kingdom tiene varias cartas decentes pero que ya muchas están reimpresas ejemplo providencia definitiva es una de las que siempre mencionaba ya está reimpresa en varias estructuras entonces te las puedes conseguir con nada más gemitas las aseguras pues así que la única carta que realmente conviene es el gozuki únicamente para de zombies pero como dije pues mejor gastarte un ticket de ensueño para él no lo mismo pasa con generation x ejemplo su esclusa es la única carta que quieres de aquí todo lo demás no es muy útil o ya fue reimpresó por más que diga de que no pues el tocino es muy bueno también creo que estaba el caráneo samurai si no mal recuerdo si aquí está pero igual todo esto ya fue reimpresó en una selection box o en una estructura así que los puedes sacar más fácilmente tenemos más posibilidad de sacar otras cartas y la exclusa la sacas con el ticket de ensueño lo mismo con esta caja no hay nada aquí únicamente ciclón del cosmos ticket de ensueño te olvidas de ello lo mismo pasa creo que con la primera esfera curivo ticket de ensueño vamos y listo recomendación general es siempre ver la utilidad de la caja si no encuentran por lo menos dos cartas que te interese de dicha caja como dije con estas usa el ticket de ensueño para conseguirte la única carta que quieres y te ahorras muchas gemas es mejor invertir de las gemas en cualquier otra caja e incluso de las nuevas aunque no estén en promoción porque porque te haces de un deck meta más actual pero bueno eso era todo de mi parte espero les sirva de estos consejos también no olviden compartir el vídeo para que sus amigos sepan qué comprar cómo aprovechar bien sus gemitas vale me voy despidiendo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal ser un hecho y nos vemos en la próxima bye bye